La Navidad es una época del año amada por unos pocos y odiada por otros tantos, lo que no cabe duda es que es una época de familia, de niños impacientes por saber si su conducta les permitirá recibir los tan ansiados regalos de Navidad. Por este motivo, a lo largo de la historia se ha condicionado a los niños contando diferentes historias para que se porten bien y en caso de no hacerlo, poder demostrarles que tenía consecuencias de alguna manera con esa ausencia de regalos. En la península contamos con multitud de seres usados para asustar a los más pequeños de la casa en esta fría época del año, y en este vídeo vamos a conocer algunos de ellos. Uno de los seres mitológicos navideños más conocidos de toda la península tiene origen navarro, pero también está muy afianzado en el País Vasco. Es habitual encontrar en desfiles y fiestas de esta zona la figura de un leñador o carbonero que deja regalos a los niños en estas fechas tan señaladas. Este ser es conocido como olenchero. El significado etimológico tiene que ver con las celebraciones invernales, entre ellas el tronco olenchero, una antigua tradición que consistía en quemar un tronco para despedir el último sol del año viejo, que entonces correspondía con el solsticio de invierno. Como suele ocurrir en la mitología, este tronco termina por personificarse, y así los jóvenes comenzaron a hacer muñecos de paja y ropa vieja representando a olenchero. Luego salían con el muñeco, paseándolo por el pueblo y pidiendo por las casas y cantidades. Y cuando llegaba la noche, lo quemaban en la plaza del pueblo como el tronco de Navidad. Finalmente, esa figura se acaba personificando aún más, creando el ser que ahora conocemos de carne y hueso, que se uniría a Papá Noel, San Nicolás y demás seres navideños, con el fin de identificarlo con la entrega de regalos en Navidad a los niños buenos. Se dice que es el último superviviente de la raza de los gentiles. Son unos gigantes que habitaban las montañas vasca, de los que hablaremos en otro vídeo. La imagen que tenemos de él es de un barrigón, generalmente benévolo, y tal es así que en algunas de las procesiones obtiene un papel de los más burles que te estimo, pero esto no siempre fue así. Antes de convertirse en esta especie de Papá Noel de los bosques vasco navarro, a los lancheros se le representaba como un terrorífico ser de 366 ojos, tantos como Díaz tiene un año bisiesto. Se decía que este gigante era el encargado de anunciar la llegada de Jesús que acabaría con el paganismo. En algunos pueblos pensaban que se colaba por la chimenea, armado con una hoz y cubierto de hollín, y se encargaba de devorar los restos de los banquetes de Nochebuena mientras dormía en los habitantes. Además, si la chimenea no estaba limpia, era capaz de hacer picadillo a los habitantes de la casa. Si no encontraban leña con la que encender la chimenea para calentarse mientras la cenaba, podía también actuar de forma violenta, así como si la llama se consumía demasiado rápido. Solo había una forma de librarse de las visitas de este quisquilloso ser, encender un gran fuego que durase toda la noche para que el olanchero no pudiese bajar por la chimenea. El propio Pío Baroja escribió sobre este ser afirmando que a su niño le amenazaban con este gigante que bajaba por la chimenea para llevarse a los niños traviesos, con sus cientos de ojos brillantes que reflejaban el rojizo de las llamas, y que aseguraban que se llevaba a los niños en su saco a la playa de Zurriola en San Sebastián para lanzarlos al mar. Posteriormente aparece el ser de Mari Domingui en San Sebastián, un ser que ya aparecía en antiguas canciones y que identificaron como una pastora dedicada a cultivar la tierra. Además, vivía cerca de la casa de Olanchero, con el que guardaba una gran amistad. Se dice que se ayudaban mutuamente y que ambos ayudaban al resto de la gente cuando llegaba la dura época del invierno repartiendo carbón. Hoy en día, ambos reparten juguetes a los niños, que en muchas ocasiones hacen en sus propias casas, ya que son muy hábiles haciendo manualidades. Ambos son ayudados por los Galchagorris, unos diminutos personajes de la mitología vasca que ayudan a los humanos en los trabajos más engorrosos. Y van puestos pantalones rojos y se suelen ocultar en alfileteros. Así que podéis escribir vuestras cartas a cualquiera de los dos, ya que trabajan en equipo y harán todo lo posible por traer tus deseados regalos el día de Navidad. Por último, quisiera comentar que se puede visitar la supuesta casa de Olanchero. Podemos encontrarla en Munguía, en Vizcaya. Allí podremos encontrar uno de los caseríos más antiguos de la provincia llamado Langecho Goicoa. Como curiosidad, añadir que a los caseríos vascos se les conoce como baserri, que proviene de vaso, que significa bosque, y erri, que significa pueblo, por lo que en su conjunto significa el pueblo del bosque. Otro gigante de características similares es el apalador o pansigueiro, un enorme carbonero gallego con vestimenta andrajosa, que baja de la montaña la noche del 24 o 31 de diciembre y mientras los niños duermen les toca el vientre para comprobar si se alimentaron bien durante el año. Después les deja una bolsa con castaña y algún regalo, o en su defecto carbón si se considera que no han comido lo suficiente. Se alimenta a base de jabalís que caza o de las vallas que encuentra en el bosque, y pasa todo el año buscando carbón para aguantar el frío invierno. Las leyendas referentes a este ser son originarias de la provincia de Lugo, de zonas como Sarriá, Ocobreil y Ocebreiro. El hombre de las narices es un personaje mitológico del folclore catalán, cuya tradición se mantiene aún y que se extendió a otros lugares de la península, como Aragón, La Rioja, Navarra, Álava y Burrus. Este ser tiene tantas narices como días quedan al año, es decir, cada día que pasa pierde una de ellas hasta que, a final de año, el día 31, es el único día que se le puede ver con una única nariz. En otros lugares existen variantes con ojos u orejas, como hemos visto, por ejemplo, con el olenchero clásico. Tradicionalmente, los adultos explicaban a los niños que el 31 de diciembre sale a pasear por las calles el hombre de las narices, y ellos suelen imaginar un ser de muchísimas narices nada agradable de ver, sin pensar que el último día del año le queda una sola nariz. Actualmente, en algunos pueblos, se organiza un pasacalle con un cabezudo representando al hombre de las narices. En Navarra, existe otro ser similar, el Lujanco, un personaje de tantos ojos como días tenga el año. Lo curioso es que, al igual que el hombre de las narices, pierde uno de ellos cada día que pasa, hasta que finalmente, en Nochevieja, recupera todos ellos de golpe. En el municipio de Cabezuela del Valle, en Cáceres, existe un ser muy similar conocido como el hombre de los ojos, con el que se asustan los niños diciéndole que verían aparecer a un tipo con más ojos que días del año. La gracia estaba en que solo se dejaba ver el último día del año, cuando solo quedaban dos de los ojos en su rostro, pasando totalmente inadvertido. El fumera es una figura popular catalana, que en las últimas décadas cada vez está en más desconocimiento. Hablamos de un ser con una apariencia nada agradable, ya que tiene siete ojos repartidos por toda la cabeza. Cuatro en la cara y tres en el cogote. Con esta gran visión, era el encargado de vigilar a los niños durante la Navidad, para ver si se portaban bien y comprobar si merecían los tan anhelados regalos navideños. Muchos padres elaboraban un muñeco con forma de este diablillo y lo colgaban sobre la chimenea para que desde allí pudiese observar las acciones de los pequeños de la casa. Este escalofriante muñeco permanecía allí todo el periodo navideño, hasta que el Día de Reyes era quemado en el fuego o desaparecía de forma misteriosa. Este hecho simbolizaba la huida de este ser por la chimenea y su asegurado retorno al año siguiente. Otro ser temido por los niños, ya que los raptaba llevándoselo en su saco, es el pelud o peludo. En algunas zonas era costumbre disfrazarse de él con piel en negra y visitar los hogares donde había niños traviesos, anunciando a gritos que venía a devorarlos. Eran así los padres y familiares de los pequeños los que debían expulsar al pelud con súplicas y ruegos, a lo que el monstruo acababa cediendo a regañadiente. El último ser del que vamos a hablar es una criatura de la mitología cántabra que actuaba durante la última noche del año. Estamos hablando de la vieja nera. Se la describe como una anciana espectral, de gran altura, muy delgada y harapienta, capaz de colarse en cualquier hogar por la chimenea. Los padres advertían a los niños de que comieran bien durante las cenas de noche vieja, ya que de lo contrario, cuando apareciese la vieja nera y comprobase lo poco que habían comido al palpar su vientre, les clavaría una uña muy larga o una descomunal orca para devorarle las vísceras. Por último, cabe comentar la importancia de la fiesta que se desarrolla en Silió, en Cantabria, en olor a este ser. Se celebra el primer domingo de cada año y la fiesta consiste en una mascarada colorista, en la que participan alrededor de 75 personajes diferentes que son encarnados por los más de 160 vecinos de la localidad. Cada uno de estos personajes tienen una función y simbolismo propio, y entre ellos encontramos a los zarramacos, personas vestidas con pieles de oveja, que son encargados de ahuyentar a los malos espíritus. Y con este violento ser terminamos este recopilatorio de asustaniños navideños que pueblan nuestro país. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y recordad portaros bien y comer mucho estas navidades para no ser víctimas de algunos de estos seres.